¿Te gustaría crear imágenes sorprendentes como estas con solo darle una indicación mediante texto? El día de hoy te voy a enseñar una de las mejores herramientas de inteligencia artificial para que puedas lograrlo. Esta herramienta se llama Meet Journey y probablemente ya hayas escuchado de ella. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que mediante un prompt, que es un requerimiento o una indicación que le da el usuario, puede crearnos imágenes sorprendentes. Algo muy interesante es que esta herramienta trae una versión gratuita, que es la que vamos a probar el día de hoy. Esta herramienta también trae una versión de pago que te lo voy a explicar en el transcurso del video. ¿Qué vamos a aprender? Cómo registrarnos en esta herramienta, cómo generar nuestras primeras imágenes. Te voy a enseñar inclusive cómo crear un servidor privado para que no tengas ningún inconveniente y te voy a dar un par de pro tips para que le puedas sacar el mayor provecho a esta herramienta. Para iniciar, lo primero que tienes que crearte es una cuenta en Discord. Discord prácticamente es una red social donde podemos generar una cuenta totalmente gratis y de ahí podemos agregar diferentes servidores, que es donde trabaja esta herramienta Meet Journey y otras adicionales. Para crear esta cuenta es muy sencillo. Nos vamos a ir a Discord y vamos a darle registrar. Aquí para registrar, lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente agregar nuestro correo electrónico. Nos va a pedir también un nombre de usuario, una contraseña, fecha de nacimiento y aquí le vamos a dar que estamos de acuerdo con las políticas y le vamos a dar continuar. Te va a mandar un correo para que puedas verificarlo y ya después de esto ya prácticamente tiene las cuentas en Discord habilitadas. Una vez que tengamos la cuenta habilitada de Discord, nos vamos a ir a Meet Journey. Esta es la página principal de Meet Journey. Como logras observar, es una página bastante diferente, es estilo Matrix y aquí trae un menú. Tenemos el Showcase, Get Started, Join Beta y Sign. Aquí lo que tenemos que hacer primeramente es darle Join the Beta. Aquí lo que vamos a hacer es principalmente probar la herramienta con su versión gratuita. Aquí le vamos a dar continuar. En este caso ya yo tengo el servidor y automáticamente se va a agregar el servidor. Una vez que te unes al Beta, ya te aparece el menú principal. Ese es el menú principal de Discord. Aquí podemos ver los diferentes servidores a los que estamos unidos. Y acá, en este caso, tenemos Meet Journey. Aquí podemos ver, por ejemplo, un menú principal donde está el status. Aquí lo que nos va a decir es si el servidor se encuentra de forma correcta, si no hay ningún inconveniente con el servidor, etc. Adicionalmente, aquí están las reglas, que es muy importante que las podamos revisar. Cuáles son las reglas con las que se rige esta comunidad antes de iniciar. Aquí está la información, lo que tenemos que saber antes de iniciar. Y aquí el servidor está estructurado con diferentes temas. Aquí podemos también encontrar los cuartos para los nuevos, que son los Newbies. Aquí podemos ver. Aquí en los Newbies nosotros es donde vamos a empezar a utilizar la herramienta. Por ejemplo, aquí en Newbies lo que hacemos es que nos ponemos en cualquiera de estos y aquí podemos ver todas las imágenes que se están generando. Aquí podemos ver las diferentes imágenes, que es muy importante por si quieres tomar alguna referencia, si te llamó la atención alguna imagen. Algo muy interesante con esto es que la estructura para crear la imagen es muy importante. Por ejemplo, esto que estás viendo aquí arriba, esto es el prompt o, en este caso, la indicación que le estamos dando a la herramienta para que nos genere la imagen. Ahora, para nosotros crear nuestra propia imagen, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente vamos a tocar Backslash, vamos a poner Imagen, ¿verdad? Aquí, y vamos a darle clic. Y aquí automáticamente podemos colocar nuestro prompt. Algo muy importante que tienes que tomar en cuenta a la hora de agregar el prompt es que debes de darle ese prompt en inglés, porque ya hemos probado y es cuando nos da mejor resultado. Ahora, muy importante, para crear el prompt vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a llegar y decirle, vamos a decirle Atomic Heart, que nos haga un corazón atómico. Algo muy sencillo. Le vamos a dar Enter y ahí automáticamente la herramienta me va a empezar a generar la imagen. Nos va a pedir un momento. Está buscando el comando. Y aquí podemos ir viendo las otras creaciones de las diferentes personas por si queremos buscar alguna inspiración. Como logras ver, aquí vemos el prompt y aquí vamos viendo. Entonces, tenemos que darle un chancecito para que ya nos genere, en este caso, la imagen. Aquí ya se está generando. Aquí ya va prácticamente un 31%. Y ya casi nos finaliza la imagen. Listo. Ya nos generó la imagen. Aquí podemos observar que ya nos generó la imagen de un corazón atómico. Y aquí podemos ver las cuatro opciones. Esta herramienta siempre nos va a dar cuatro opciones. De estas cuatro opciones, nosotros podemos hacer varias variantes. Por ejemplo, aquí tenemos la opción 1, 2, 3 y 4. Entonces, si queremos escalar la imagen a un formato más grande, vamos a tocar cualquiera de estos comandos que está aquí. Sería U, 1, 2, 3 o 4. Que sería Upscale, que sería escalar la imagen y la hacemos más grande. Si queremos esta, que sería la 3, vamos a tocar aquí y la va a escalar. Ahora, también aquí abajo tenemos un menú que dice B, que sería la variante. Si nos llama la atención, por ejemplo, esta imagen, podemos llegar. Por ejemplo, a mí me gustó esta, la 2. Yo puedo llegar y decirle a la 2 si me puede hacer una variante. Y ahí automáticamente él me va a generar cuatro variantes más basados en esa referencia. Y aquí nos va a aparecer, por ejemplo, este ícono que es como generar cuatro imágenes adicionales diferentes a estas. Entonces, tenemos esas tres variantes que podemos utilizar con esta herramienta. Entonces, acá podemos ver, ya le dijimos que nos haga una variante de la 2. Y aquí me está diciendo que ya me la está haciendo. Vamos a buscarla aquí abajo. Y aquí ya me hizo las cuatro variantes. Como logras ver, ya nos generó. Aquí podemos darle clic y vemos las cuatro variantes. Son muy similares, pero hay algunas variaciones ahí interesantes. Como logramos observar, es una imagen bastante atractiva. Bueno, ¿esto por qué? Porque Mid Journey se acaba de actualizar a un motor que es la versión 4 que nos permite generar imágenes mucho más realistas. Ahora, aquí te voy a dar el primer hack. Como logras ver, aquí nosotros normalmente tenemos un servidor compartido. Entonces, tenemos que estar buscando la información entre toda esta información que están generando las demás personas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro propio servidor. ¿Cómo creamos nuestro propio servidor? Muy sencillo. Vamos a darle un clic aquí donde dice añadir servidor. Cuando nos aparece eso, vamos a darle crear mi plantilla. Le vamos a decir, le vamos a dar esta opción para mis amigos y yo. Y aquí lo que vamos a ponerle es pruebas. Vamos a poner el nombre del servidor. Vamos a ponerle pruebas. La vamos a crear. Y automáticamente aquí nos aparece la opción del servidor de pruebas. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a irnos acá y vamos a instalar el robot de MidJourney. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vemos el robot de MidJourney. Vamos a darle un clic y le vamos a decir añadir a servidor. Una vez que le damos eso, aquí abajo le vamos a decir seleccionar servidor y le vamos a decir aquí pruebas. ¿Ok? Y le vamos a continuar. Aquí le vamos a dar los permisos. Le vamos a dar autorizar. Le decimos que no somos humanos. Y listo. Ya automáticamente MidJourney lo tenemos dentro del servidor. Y ya tenemos instalado el servidor. Ahora, ¿cómo lo probamos? Muy sencillo. Le vamos a decir backslash imagen. Y le vamos a decir que nos pruebe con algo. Por ejemplo, vamos a decirle que les haga un Land Rover blue. O sea, azul en el desierto. Le vamos a dar Enter. Y automáticamente ya ahí nos está conectando con el robot. Y ya nos está diciendo que va a empezar a generar la imagen. Y ya nos generó la imagen. Pero mira qué interesante. Yo me equivoqué a la hora de darle el comando. Yo puse Land Rover. No le puse Land Rover. Entonces, aquí en el desierto y que era azul. Pero mira qué interesante. Me generó un carro rarísimo. ¿Verdad? Porque obviamente esto es una mezcla como un Homer. Como con Land Rover. Y como con un explorador espacial. ¿Verdad? Pero aquí podemos ver que definitivamente me leyó los comandos. Como fue el desierto. Que fuera color azul. Y que fuera un Land Rover. Y así ya tenemos nuestro propio servidor. Ya no tenemos que andar buscando imágenes. Entre ese montón de opciones que están generando. Y ya podemos tener nuestro contenido mucho más organizado. Algo muy importante que debes de considerar. Es que la versión gratuita de Mid Journey. Lo que nos permite es generar hasta 25 prompts aproximadamente. Una vez que ya generemos esos 25 prompts. Ya la herramienta nos va a solicitar suscribirnos a un plan. Sin embargo, aquí también hay un tecnicismo. ¿Cómo nos suscribimos al plan? Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Vamos de nuevo. Una vez que ya tengamos nuestra cuenta de Discord. Y ya tengamos prácticamente esta opción que hicimos en esta primera etapa. Vamos a ir de nuevo al menú principal de Mid Journey. En vez de darle Join the Beta. Vamos a darle Sign. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es darle Sign. Una vez que damos Sign. Él nos va a abrir un menú. Y este menú. Aquí lo que vamos a hacer es que. Si estamos logueados. Por ejemplo. Desde el navegador. Automáticamente nos va a jalar los datos de la cuenta. Vamos a autorizarlo. Y ya nos va a aparecer esto. ¿Ok? Aquí podemos observar prácticamente todas las imágenes que yo he estado generando de forma gratuita. ¿Ven? Aquí podemos observar las imágenes que he estado generando. Por ejemplo, este león. ¿Verdad? Aquí interesante. Un león medio artístico. Por ahí generé un Land Rover. Aquí también utilicé una imagen mía. Para que me tuviera alguna referencia. En otros videos también utilizamos esta versión. ¿Verdad? Que le pusimos un nombre ahí. Muchos de los que nos siguen en esta hermosa comunidad. Nos dieron algunas ideas para poder generarle un nombre a estos personajes. Algo muy interesante acá es que. Una vez que generemos la imagen. También podemos agarrar esta misma imagen. Y podemos agregarle con inteligencia artificial. La voz y algún movimiento. Y se nos vuelve prácticamente un avatar digital. Creado desde cero con inteligencia artificial. Tengo algunos tutoriales. Por si quieres ir a verlos. Se los voy a dejar en el link de la descripción de este video. Ahora bien. Una vez que estamos acá. Entonces acá dice administrar la suscripción. ¿Ok? Aquí le vamos a dar un clic. Y aquí automáticamente nos aparecen las opciones. Que primeramente nos dice si lo queremos anual o lo queremos mensual. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a poner mensual. Yo les recomiendo que si te gusta la herramienta. Pruébenla. Con un pago mensual. Genera las imágenes. Y creo que le podemos sacar bastante provecho a ella. Ahora. ¿Cuánto cuesta? Aquí podemos ver. Tenemos el plan básico. Que cuesta 10 dólares mensuales. Que incluye la generación de 200 prompts. O sea 200 imágenes por mes aproximadamente. Tenemos derechos comerciales sobre estas imágenes. Podemos agregarnos a la galería. Por ejemplo. Las otras personas que están utilizando. Para tomar algunas referencias. También tenemos la opción de generar créditos. Y podemos generar hasta 3 trabajos rápidos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajos rápidos es que nos genere la imagen. En menos de aproximadamente 50 a 60 segundos. Si ya queremos un trabajo relajado. Que es lo que hicimos ahora. Aproximadamente nos dura entre un minuto. Un minuto y medio en general la imagen. Algo muy importante que debes de considerar. Aquí tenemos 3 planes. Pero sin embargo aquí te voy a dar una pequeña recomendación. Si quieres probar esto y te gustan las imágenes que están generando. Para uso comercial. Para por ejemplo utilizarlo para creaciones. Para utilizarlo por ejemplo para tu marca. Aquí lo más interesante es que podamos hacer una comparación objetiva. Aquí lo que podemos ver es que en el standard plan. Que me parece bastante interesante. Nos va a permitir no el límite de 200 generaciones. Sino 15 horas de fast generation. ¿Qué quiere decir esto? Que 15 horas de renderización. No quiere decir que son 15 horas normales. Son 15 horas de renderización. Que utilizamos con los servidores que estamos alquilando. Y nos genera la imagen más rápido. Esto aproximadamente nos puede generar. Un aproximado de unas 300 a 400 imágenes. De forma rápida. Prácticamente instantáneo. Entonces es una opción bastante interesante. Pero lo que más me llama la atención. Es que trae esta opción que se llama. Ilimitadas generaciones relajadas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes utilizar las veces que quieras. Las imágenes que quieras. Sin ninguna limitación mensual. Como la que hicimos anteriormente. Que es una imagen relajada. Que aproximadamente te dura la generación. Entre una. Un minuto. Un minuto y medio. Dos minutos a lo máximo. Dependiendo de la carga que tenga el servidor. Entonces. Esta es una opción. Que si realmente vas a hacer la inversión. Porque lo consideras interesante. Para los objetivos que tienes. Esta es una opción que te recomendaría. En vez de la opción básica. Ahí te la dejo. Que se adapten a tus necesidades. Ahora bien. Vamos a empezar con el primer pro tip. El primer pro tip que te voy a dar. Es cómo vamos a lograr. Obtener esas descripciones. Interesantes. Para poder generar imágenes. Obviamente más interesantes. Y en inglés. No te preocupes. Vamos a irnos a una herramienta. Que es 100% gratuita. Y se llama ChatGPT. ChatGPT lo vamos a potenciar. Con una extensión. Que se llama AirPrint. Si no sabes cómo agregarle a ChatGPT. Igual. Tengo un tutorial. Que te voy a dejar en la descripción de este video. Para que vayas a verlo. Una vez que ya tengamos instalado. La extensión de AirPrint. Vamos a irnos acá. A ChatGPT. Vamos a buscar. Le dice generador de prompts. De MidJourney. Acá lo que vamos a hacer. Es que vamos a darle un comando. Vamos a decirle a ella. Principalmente. Que el output. Nos lo haga en inglés. ¿Verdad? Muy importante. Y aquí le vamos a darle. Las palabras claves. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a decirle. Que si nos puede generar. Una hermosa mujer. De pelo negro. Llena de vida. Le damos click. Y aquí automáticamente. Nos empieza a generar. Alternativas de prompts. Que eso lo que vamos a hacer. Es que lo vamos a agarrar. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. En MidJourney. Vamos a hacer la prueba. Ok. Ya nos generó el primer prompt. Aquí lo podemos observar. Vamos a hacerle nada más. Un copy. De todo este prompt. Vamos a darle. Control C. Copiamos. Nos vamos a ir. A nuestro servidor. Le vamos a decir. Imagine. Ok. Vamos a. Muy importante. Vamos a hacer el backslash. Imagen. Y lo vamos a pegar. Y le vamos a dar. Enter. Y ya automáticamente aquí. Nos empieza a generar esta imagen. Vamos a ver que tal nos queda. Ok. Ya nos dio el resultado de la imagen. Como logramos observar. Nos dio cuatro imágenes muy diferentes. Aquí tenemos por ejemplo. A una morena. A una tipo caricatura. Pero mira que interesante. Esta opción que nos da aquí. Que es muy realista. Realmente. Bastante interesante. Porque prácticamente se ve como una foto. Entonces. Ya sabes. Puedes utilizar esta herramienta. Y puedes sacarle el máximo provecho. Puedes describir. Lo que quieres que te genere esta herramienta. Y el prompt te va a ayudar a hacerlo. Entonces. Ya con esto puedes poner a volar tu imaginación. Ahora te voy a dar el segundo pro tip. El segundo pro tip. Es una página de consulta. Que se llama Léxica. Aquí en esta página de consulta. Podemos observar. Las diferentes opciones. De imágenes que se han generado. Aquí interesante. Este es un Black Panther. Ahí mezclado con Iron Man. Y aquí. Podemos ver. Las diferentes opciones. Diferentes estilos. Y lo más interesante. De todo esto. Es que nosotros podemos copiar. Prácticamente. La mis. El mismo prompt. Para generar una imagen muy similar. Y le hacemos algunas variaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Por ejemplo. Esta. ¿Verdad? Aquí interesante. Aquí podemos copiar el prompt. ¿Verdad? Aquí nos permite copiar el prompt. De esta japonesa. Nos vamos a ir acá. Le vamos a decir imagen. Vamos a ver si nos hace una imagen muy similar. Muy interesante. Vamos a poner el prompt. Y vamos a esperar que nos dé el prompt. Entonces. Algo muy interesante. Como este copy. De estas herramientas. Es que. Por lo general. Nunca nos va a dar la misma imagen. Siempre nos hace alguna variación. Entonces. Como te dije. Al fin y al cabo. Son imágenes únicas. Y vamos a verlo con este. Por ejemplo. ¿Viste el prompt que copiamos? Vuelvo y repito. Este es el prompt. De la japonesa que copiamos. Nos vinimos nuevamente. A lo nuestro. Y mira lo que nos generó. Vea que interesante. Una variación. Un poquito más. Digamos. Más occidental. Y esta. Es la imagen. Con la que tomamos de referencia. Y a ese mismo prompt. Mira las imágenes que nos lanzó. Imágenes únicas. Bastante interesantes. Esta es la primera. Me gusta mucho. Y ya sabes. Muy sencillo. Así que. Si quisiéramos escalar esta. Digamos la número uno. Nos vamos acá. Le decimos upscale. Y automáticamente. Nos va a agarrar la imagen. Y nos la va a hacer más amplia. Así de sencillo. Yo sé que. Esta opción de Mid Journey. Es muy buena. Pero también hay unas alternativas. En el mercado. Que son 100% gratuitas. Si te gustaría. Que te hiciera un tutorial. Inclusive comparándolas. Déjamelo saber en los comentarios. Y con mucho gusto. Trabajamos en ello. Y aquí podemos ver. La descripción que utilizamos. Que es una foto real. Tipo cosplay. Si. Cyberpunk. Aquí le ponemos algún nombre. Ahí. Hana. Hamimoto. Cute Girl. En realidad es. Bastante interesante. La descripción del prompt. Porque. Vuelvo y repito. Es una inteligencia artificial. Entre más detallado. Le demos la información. Más detallado. Nos puede generar la imagen. Así que. Aquí hicimos un upscale. De esta. De esta imagen. La número uno. Y aquí no la generó. Y mira que interesante. Esta es la imagen. Si quisiéramos abrirla en el navegador. Nada más le vamos a dar un clic. Y ya aquí. Si quisiéramos guardar la imagen. Nada más le damos clic derecho. Le damos guardar. En nuestro ordenador. Y así de sencillo. Ya tenemos la imagen. Única. Para poder utilizarla. En cualquiera. De nuestras creaciones. O utilidades que queramos. Y así de sencillo. Ya puedes crear. Imágenes sorprendentes. Con Meet Journey. Esta herramienta. Como lograste ver. Es bien sorprendente. Lo más interesante. De todo esto. Es que podamos darle el prompt. De una forma muy detallada. Recordemos que ya. Tiene mucha imaginación. Pero entre más detallado. Podemos darle información. Más sorprendente. Va a ser el resultado. Aquí te di este par de hacks. Y este par de pro tips. Para que usted pueda. Utilizar esta herramienta. De una forma más avanzada. Si te interesa. Seguir utilizando la herramienta. Buenísimo. Puedes utilizarla. En las versiones pagas. Como te expliqué. Que puedes acceder a ella. Ahora. Para qué podemos utilizar esta herramienta. Guau. Podemos montar inclusive hasta negocios. Con esta herramienta. Imagínate la generación. De imágenes únicas. Para la generación de contenido. En medios digitales. Imagínate. Por ejemplo. Agarrar estas imágenes. Y generar a través de los prompts. Creaciones. Y arte único. Que inclusive. Vas a poder vender. A través de arte digital. Inclusive. Puedes ilustrar. Algunos eventos. Familiares. O algunos eventos comerciales. Que tengas. Y con esto. Podemos potenciar. Todavía más. La ilustración gráfica. Algo muy interesante. Que podemos hacer. Que ya he estado probando. Es que podemos inclusive. Encontrar. Inspiración. Para la generación. De páginas web. La generación de logos. Para que sean bastantes originales. Si te interesa. Déjamelo saber. Alguno de estos. Y con mucho gusto. Podemos trabajar también. En un tutorial. Si te gustó. Déjamelo saber con un like. Si es la primera vez. Que andas por acá. Te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas. Ninguno de los próximos tutoriales. De momento. Me despido. No sin antes. Recomendarte. Estas herramientas digitales. Que estoy seguro. Te van a facilitar la vida. Nos vemos. En el próximo video. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!